Si yo te juro, que eres pa' mi lo primero Si yo que te quiero, no se me importan tus ganas ni el decí de los demás Lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad De tus besos cautivas y así escribí en mi bandera Deja de querer mientras viva, compañero mío, mientras viva Y hasta después que me muera